Hola de nuevo, soy Sonia de A que saben las nubes Photography y os doy la bienvenida a un nuevo videotutorial de magia un par de clics donde vemos cómo editar y truquillos de Photoshop. En este caso voy a responder a una pregunta que alguno de vosotros me habéis hecho a través del mail y me preguntáis cómo podéis quitar elementos innecesarios o indeseados en una foto. Pues lo vamos a ver con esta fotografía que es una fotografía que tomé en Lyon este verano. Esta es la Basílica de Nuestra Señora de Fourbier. Y veis aquí que hay cosas que... La fotografía está bien, pero hay cosas que molestan muchísimo. En concreto vamos a ocuparnos de tres cosas. En primer lugar, este pequeño toldo que hay aquí, que pertenecía a una tienda, un restaurante o algo así, que hubiera podido evitarlo si me hubiera puesto un poquito más para acá, para tomar la fotografía, pero bueno, iba con un poco de prisa, así que salió y vamos a ocuparnos de ello. Por otra parte hay otra cosa que a mí me está dando los siete males de verla y es este cable que atraviesa toda la Basílica y todo el edificio, también nos ocuparemos de ello, y la farola. Esta farola no había manera de evitarla, tuvo que salir, pero podemos quitarla con Photoshop. Hasta ahora, en las versiones anteriores a Photoshop CS5, para este tipo de cosas... Perdón, para este tipo de cosas como la farola o el toldo, lo que hacíamos es utilizar el tampón de clonar que está aquí, le decíamos a Photoshop, mira, tienes que copiar esto que hay, por ejemplo, aquí. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Lo hacíamos así. Bueno, en la barra de herramientas seleccionábamos el tampón de clonar, herramienta tampón de clonar, y le decíamos a Photoshop, mira, me vas a copiar esto que hay aquí y me lo vas a tomar de aquí el origen y me lo vas a copiar aquí encima. Para ello, pinchábamos en Alt, veis que sale como una pequeña diana, bueno, pues le decíamos, venga, bueno, vamos a hacerlo de aquí. Cópiámelo de aquí, le hago un clic y me lo vas a poner aquí. Y así Photoshop, tomando eso como origen, nos iba copiando lo que le decíamos. El problema era, pues que, como veis, por ejemplo, aquí, voy a coger otra vez esta herramienta para que lo veáis mejor. Estos dos árboles son idénticos y, en fin, no solamente eso, sino que era un verdadero rollo el tener que ir trocito a trocito. Ahora cojo el origen de aquí porque me va a quedar mejor para que no se note y tal. Bueno, pues antes era un verdadero rollo. Ahora, a partir de Photoshop CS5, es sencillísimo y queda fenomenal, sobre todo con este tipo de fondo que, siendo irregular, porque hay muchos árboles con distintos tonos y hay matorrales, bueno, pues siendo irregular es regular porque es todo lo mismo. Son árboles, son plantas y ya veréis lo bien que va a quedar. Vamos a irnos un momentito a la historia para volver a la fotografía anterior. Me voy a la historia y voy a empezar con la fotografía del principio. Aquí lo tenéis. De nuevo toda la farola aquí plantada y vais a ver cómo lo hacemos para quitarlo tanto la farola como el tolo. Nos vamos a la barra de herramientas, otra vez que está aquí, y seleccionamos la herramienta lazo. La herramienta lazo nos permite hacer una selección dentro de la fotografía a mano alzada. Esto quiere decir que vamos a dibujar alrededor, vamos a empezar con el tolo. Dibujamos alrededor, ahora si me salgo de los bordes va a ir justamente por... va a seleccionar el bordecillo y le digo a Photoshop, bueno, pues quítame eso de ahí. ¿Cómo es la manera más fácil de quitarlo de ahí? Borrarlo. Así que le pulso en la tecla Backspace o el delete, ya sabéis, y Photoshop me dice, vale, lo voy a borrar, pero lo tengo que rellenar con algo. ¿Con qué lo relleno? Pues le decimos contenido. ¿Con qué lo vas a rellenar? Con el color frontal, color de fondo, estos que están aquí, vaya. ¿Con qué? Pues rellénalo según el contenido. Y le digo, ok, en modo de fusión normal, opacidad 100%. Y le digo, toma, venga, ya sabes, rellénalo con lo que tienes de contenido. Va a tardar un poquitín, pero ya veréis, parece realmente que estamos haciendo magia. Porque veréis lo bien que va a quedar. Un segundito, además es que mi ordenador está llenísimo y cada día va más lento. Pero bueno, vamos a dejarle trabajar un momentín. Y una vez que nos hayamos ocupado, ¡ah! Ahí está. ¿Habéis visto? Ha quedado perfecto. Nos vamos aquí a selección, de seleccionar, y ha quedado fenomenal. Nos ha borrado todo el toldo y vamos a ocuparnos ahora de la farola. Hacemos lo mismo. Con la herramienta de selección lazo, vamos a ir alrededor de la farola, seleccionamos y le decimos, venga, bórralo. ¿Cómo? ¿Con qué lo relleno? Según el contenido, o otra vez, modo de fusión normal, opacidad 100%. Ok. Y va a hacer lo mismo. Va a tomar lo que tiene alrededor. No lo que tiene alrededor, sino en lo que está contenido y lo rellena con eso. Un segundito. Y vais a ver que queda fenomenal. Después el cable va a ser un poquito más difícil y vamos a utilizar una herramienta diferente para quitarlo de ahí. Pero bueno, con un poquito de paciencia y... Y ya está. Con un poquito de paciencia vais a ver cómo el cable desaparece también. Vamos a deshacer la selección. Y ya está. Ha quedado fenomenal. Nos hemos deshecho de estas dos cosas y queda fenomenal. Vamos a ocuparnos ahora del cable. Existe una herramienta, que es esta. Es la herramienta de pincel corrector puntual, que es la que vamos a utilizar. Y con esta herramienta nos vamos a deshacer del cable. De nuevo, os cuento que a partir de Photoshop CS5 vamos a hacer el tamaño del pincel un poquito más... Más grande. Un pelín más. Un segundito. Ahora os cuento lo que os iba a decir. Ahí está. Durece a 100%. Vale. Bien. A partir de Photoshop CS5 tenemos también la opción de trabajar con el pincel de corrección puntual, que le estamos diciendo a Photoshop. Mira, corrígeme esto que hay aquí y me lo vas a rellenar. ¿Cómo? También. ¿Cómo me lo vas a corregir? Pues tenemos estas opciones y también le vamos a decir que nos lo corrija según el contenido. Lo tenemos seleccionado aquí arriba. Y vais a ver como en esta parte, que está sobre el edificio con unos contornos muy definidos, con un gran contraste, va a trabajar muy bien. Vamos a empezar por aquí, pintamos sobre el cable, va despacito, primero porque mi ordenador está lleno y segundo porque como estoy grabando, pues esto va bastante despacio y trabaja despacio. Pero bueno, vamos a ver si lo puedo hacer sin que os canséis de estar esperando. Venga, ahí, ahora, sigue, 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 sigue. Y vamos a llegar hasta la Virgen, que va a ser la zona más difícil, después lo vais a ver, que va a ser la zona más difícil de corregir. Y también toda la Basílica, pero bueno, ya vais a ver cómo va a quedar bien. Solo hace falta un poquito de paciencia y depende, por supuesto, también del grado de perfeccionismo de cada uno. Yo, como soy una maniática, pues hasta que no lo tengo completamente bien, no me doy por satisfecha. Pero bueno, vamos a verlo, por lo menos para que veáis cómo se hace. Un segundito que ya va. ¡Ah! Ya está. Bueno, habéis visto qué maravilla, lo bien que ha quedado, ha desaparecido el cable, ha quedado fenomenal. Es genial, esto es genial. A partir de Photoshop CS5, de verdad, que esto es fenomenal. Vamos a ocuparnos ahora de esta parte. Aquí vamos a ir un poquito más despacito, ¿eh? No vamos a poder ir tan deprisa como con el edificio. ¡Epa! Hasta ahí, hasta ahí. No me hagas más, no me hagas más, que a lo mejor no quedas bien. Y bueno, vamos a después coger la lupa, vamos a agrandar esta zona. Y vamos a ir trabajando poquito a poco para que nos quede bien. Tomando diferentes tamaños de pincel, ¿veis? No me ha quedado, no me ha quedado bien, no me gusta. ¿Veis esta primero? Bueno, esta parte que hay aquí, que ha quedado mal, no me gusta. Voy a deshacerlo. Le doy a Alt, comando Z, y voy a hacerlo de nuevo. Venga, esto de aquí, pero no te pases. Hasta ahí, nada más. Vamos a ir trabajando poquito a poco después. Un momentito. Y por ahí. Vale. Pues en un momentillo nos ponemos con esta otra parte, que vamos a ir poquito a poco arreglándola. Para ello tendremos que agrandar un poquito con la lupa. Pinchamos en la herramienta lupa, y en Photoshop CS5, con que dejemos la lupa ahí puesta, ya se nos va a hacer más grande. Le doy a la H, que no me va a tomar la mano. Pulso la letra H, quiero decir. Y sale esta manita, y podemos mover. Bueno, vamos ahora con lo que nos queda. Vamos a hacer el pincel un poquito más pequeño, para arreglar todo esto que nos queda aquí. Que va a salir mucho mejor si lo hacemos más pequeñito. Y vamos a ir poco a poco, a ver, un poquito más pequeño. Y vamos a ir poco a poco, para que veáis como... Hay que tener paciencia, eso sí. Para que veáis como va saliendo. Bueno, vamos a ver. Para acá. Así. Vamos a ver. Si esto nos lo arregla bien. Uf, aquí, veis, ha quedado una cosita. Que tenemos que arreglar. Pero vamos a hacerlo, no pasa nada. Vamos a hacer así, un poquito. Y... Vale, bien. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ir hasta aquí, poquito a poco. Y ya está. Bien. Y ahora vamos con esta parte que si recordáis será más complicadilla. Pero yo creo que puede quedar bien si vamos con calma. Venga, a ver, que haya suerte. Bien. Y seguimos. Fíjate que me voy a arriesgar y voy a hacerlo ahora todo de golpe. Para ver... Bueno, hasta la virgen. Que la virgen sé que es más complicada. Hasta aquí. Y vamos a ver si queda bien. A ver, ahora va a ir un poquito más despacio porque... Lo que he hecho es corregir una zona mayor. Ya está. Yo creo que ha quedado fenomenal. Y vamos ahora con la virgen que es la zona que resultaba un poquito más complicada. Voy a ir poco a poco. Es que la virgen está mucho más... Veis que los colores están más desvaídos. Y bueno, ya lo... Ya es que lo he estado probando antes. Entonces, no sé por qué. En realidad no sé la razón. Supongo que es porque se ven menos los colores. Hay menos contraste. Supongo que es por esa razón, ¿eh? Y vamos a ir poquito a poco para arreglarlo bien. Haciendo el pincel un poquito más pequeño. Y ya está. Ha quedado fenomenal. Vamos a hacer la fotografía. Vamos a devolverla a su tamaño anterior. Pinchamos en la lupa. En Alt. Y lo que va a hacer... ¿Habéis visto cómo cambia el símbolo de más a menos al pinchar en Alt? Pues vamos a hacerla más pequeña. Vamos pinchando y le hacemos ya la foto más pequeña. Ahí. Y ya está. Bueno, pues hemos arreglado todas las cosas que nos molestaban. Vamos a ir a la historia. Tengo hoy la interfaz de Photoshop un poco desordenada, ¿eh? Pero bueno. Son cosas que pasan de vez en cuando. Me he ido a la historia. Y he ido a ver de dónde partimos. Vamos a pincharlo para que lo veáis. ¿Habéis visto? El cable, la farola, el toldo. Y nos vamos a la última parte. Nos vamos al final, quiero decir. Pinchamos el final. Y ahí está. Ahí tenéis. Nos hemos deshecho de todo. Y yo creo que ha quedado bastante bien. Pues nada, espero que os haya servido. Practicad con ello. Y las cositas como esto que hemos hecho aquí, que son un poquito más complicadas, pues con paciencia. Y las cosas más grandes, zonas más grandes, áreas que podemos decirle a Photoshop, las quiero quitar enteras. Y ya sabéis, recordad, tenéis que pinchar la opción rellenar según el contenido, pues va a ser mucho más fácil y veréis que bien queda. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que os haya gustado, que os sea útil. Y como siempre digo, sobre todo, me gustaría veros en el próximo videotutorial. Muchas gracias y hasta pronto.